Oramos y le damos gracias a Dios por este día que Dios hizo Oramos y le damos gracias, gracias, gracias a ti Padre Gracias porque tus ojos están puestos en nosotros Gracias porque hoy es un nuevo día Gracias Señor porque tú tienes algo preparado, hermoso para nosotros Prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestros ojos Que hoy pueda ser un día diferente, mañana sea otro día diferente Porque estamos avanzando hacia adelante y no estamos retrocediendo Porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades Porque tú eres un Dios de nuevos comienzos Dios ponemos este tiempo en tus manos, la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que está aquí Que tú los llenes de tu paz, que tú los llenes de tu amor, que tú los llenes de tu gracia Que tú los impulses hacia adelante Señor, que tú levantes al que está caído Que les des nuevas fuerzas al que está cansado Señor El que les des un espíritu Señor fresco en sus corazones Al que está afligido, cansado y agotado Señor Renueva sus fuerzas, ponemos esto en tus manos Que nos tu palabra Señor, fluya Señor a través de nosotros Señor Y que cumpla tu propósito Padre gracias por la vida de cada uno de los que está aquí Bendice sus vidas, bendice sus familias Y que todo lo que ellos toquen sea prosperado Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Y decimos todos, amén Lo que quiere es que despierten Es bien temprano, pero pues con ganas oigan Todos decimos, eso que se oiga No quedamos la vez pasada que el primer servicio estaba lleno del poder del Espíritu Santo ¿Dónde se fue? Ya ve que fácil se nos olvida Somos una iglesia Esa iglesia portadores de la gloria de Dios Somos una iglesia llena del Espíritu Santo Somos una iglesia que transmite el amor y el poder de Dios en la vida de las personas ¿Lo creemos o no? Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar Vamos a leer aquí en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16 Y seguimos hacia adelante Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Y todo esto es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Así es que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos Vuelvan a Dios Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Como colaboradores de Dios Les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios Y luego no le den importancia Pues dice Dios En el momento preciso te oí En el día de salvación te ayudé Efectivamente el momento preciso es ahora Hoy es el día de salvación Ajá, ¿por qué no damos un aplauso eso a Jesús? Como les decía Jesús Es el autor de nuevos comienzos Cuando dice el que está en Cristo Nueva criatura es Ya hablando en la traducción de Reina Valera El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ahora Todas son hechas nuevas Esto nos habla verdaderamente de un cambio De un nuevo comienzo Pero es un cambio diferente Nuestro pasado aquí nos damos cuenta que no es lo que nos define Todos nosotros tenemos un pasado Tenemos experiencias de un pasado Vivimos fracasos que tuvimos en el pasado Pero nada de eso nos define a nosotros No te define a ti lo que tú hayas hecho antes Nada de eso Pero si somos sinceros Muchas veces de nuestros fracasos O experiencias que tuvimos en el pasado Siguen estando como en el fondo de nuestro corazón Sigue siendo algo que está siendo Vamos a llamarlo un poco tóxico Que está dentro de nosotros Que no hemos a lo mejor podido Rendirlo totalmente a Jesús Y que sigue estorbando en nuestras vidas Cuando a mí me encanta el que está en él Alguien nuevo es Una nueva criatura Olvídate todo lo pasado Todo estoy haciendo algo nuevo Eso es, me parece una excelente y maravillosa noticia Es como olvídate todo lo que pasó Cuando eras niña Olvídate todo lo que pasó En tu adolescencia Olvídate todo lo que tú pasaste Olvídate eso Yo voy a hacer algo nuevo en tu vida Yo voy a crear algo Eres una creación nueva Tomo algo de la nada Y empiezo a crear algo nuevo totalmente en ti Para nuestro entendimiento Nuestros ojos Esto puede parecer a lo mejor un poquito loco Un poquito imposible Si yo soy una persona que yo ya estoy muy echávito Soy una persona que ya estoy muy acostumbrada a cosas Estoy muy acostumbrada a tener una mentalidad Pero justamente Jesús viene a aclararnos esa mentalidad Y a darnos una perspectiva nueva de la vida Y esto solamente fue a través de lo que Jesús hizo en la cruz Y cuando Él resucitó nos dio esta nueva oportunidad De un nuevo comienzo de vida Una vida diferente Por eso no tenemos por qué seguir viviendo con alguna vergüenza O alguna culpa de nuestro pasado Que nos sigue definiendo Y creyendo que somos eso Es que yo cuando era niña Cuando me abandonaron Cuando me dejaron Cuando mis papás se fueron Cuando, ¿sabes? Y estoy siendo el resultado de esas experiencias Perdón, experiencias de mi pasado Cuando realmente no es lo que nos define Ya no nos define eso en Jesús Cuando nosotros tenemos esa identidad Ya en Jesús fuimos transportados Fuimos cambiados De un Dios perfecto Que estaba en un lugar perfecto Vino a nuestra imperfección Nos tomó para colocarnos dentro de su familia Ahora somos hijos y hijas de Dios Esa es una buena noticia, ¿sí o no? Es una excelente noticia Que un Dios perfecto Tome personas imperfectas Para hacernos perfectos en Él Esa es una nueva creación Todo a través de Él Todo a través de Jesús Todo a través de su gracia Por eso dice No te olvides No te olvides de lo que importa No te olvides de la maravilla De ese regalo que te fue otorgado por gracia Que no fue por nuestras fuerzas Porque esto no implica Ningún esfuerzo humano No implica nada Que nosotros hayamos hecho Para que esto se haya llevado a cabo Simplemente es nuestra fe El creer que Jesús murió Y resucitó al tercer día por ti Y ahora pertenecemos Ahora somos Ahora nos ponen una nueva posición Esta nueva Estas cosas nuevas Que Dios hace en tu vida Es ponerte en una nueva posición Esa nueva posición Es que ya eres hija Y eres hijo de Dios Perteneces a Dios Wow Wow Eso es Me funden los fusibles ¿Sabes? Porque este es un cambio diferente Podemos encontrarnos con cambios Vemos personas que cambian Y que a lo mejor dejaron del alcohol O dejaron sus vidas Y son cambios buenos Pero este cambio Que Jesús hace Este cambio Es un cambio Diferente Es un cambio diferente Que hace nuestra vida Desde lo interior Desde lo más profundo Y cambia también Nuestra mentalidad Nuestra forma De ver las cosas Y aún nuestra forma De vernos A nosotros mismos En el Salmo 139 Habla David Y todo es un Salmo Un poco largo Pero es un Salmo Maravilloso Que te cautiva Porque ahí habla De un Dios Que Él te conoce perfectamente Todo lo que tú estás pensando Antes de que tú estés hablando Y salga una palabra De tu boca Dios ya lo sabe Dios ya sabe Antes, ahorita Lo que tú estás pensando Dios ya sabe Que estás pensando Y eso es maravilloso Y eso es maravilloso Tener un Dios Y conocer a un Dios Conocer a ese Dios Wow, cambia Wow, tu perspectiva De la vida ¿A dónde puedo huir? Dice David ¿A dónde puedo correr? ¿Para dónde me voy? Si me voy a África Ahí estás tú Si me voy a Tumbuktu Queriendo huir Ahí estás tú Si me voy ¿A dónde voy? ¿Sabes a dónde voy? Si tú me conoces ¿Por qué voy a pretender Ser otra persona Cuando tú me conoces? Eso cuando nosotros Somos esa criatura nueva Ya somos hechos nuevos Nos da una identidad Única a cada uno De nosotros El cual no podemos Intentar ser otra persona Cuando Dios Nos ha hecho tan únicos Como esa creación Única que tú eres Para hacer cosas nuevas En tu vida En quien tú eres Entonces a veces Nosotros ponemos Esas limitantes Y limitamos a Dios Que es un Dios ilimitado Y nosotros ponemos Esas limitantes Porque creemos Que Dios Es como nosotros Y va a pensar Como nosotros Entonces empezamos A actuar de una manera No como En lo que Él empieza a hacer En nuestra vida De una manera nueva Sino empezamos a actuar En la vieja forma De vivir En los viejos hábitos En las viejas formas De pensar Empezamos a actuar así Y no dejamos Que sea Dios Y la fuerza de Dios Y el poder Del Espíritu Santo Y el poder De su fuerza Que actúe en nosotros Para que esa creación nueva Empiece a tomar forma Dejamos que otras personas Empiecen a darnos forma A nosotros Por esa presión social Yo digo Hay cuanta presión social Que nos ponen encima En si tenemos que hacer Y si tenemos que cumplir Y si tenemos que pretender Y si tenemos que aparentar Y si tenemos que ser alguien así Y si tenemos que ser de esta forma Cuando ¡Wow! No eres tan Te conoce Dios Tan como tú eres Que Dios te ama Tal cual tú eres Ese es un amor Ese es el amor De nuestro Padre Ese es el amor inagotable Ese es el amor Extraordinario Ese es el amor ¡Wow! Que cambia cualquier vida Tiene el poder Para cambiar cualquier vida En que tú eres único Y eres única para Dios Lo que está haciendo Dios en ti Lo empieza a hacer de nuevo Empieza a desear Lo empieza a resetear tu vida Vamos a empezar de cero Vamos a empezar nuevamente ¿Sabes qué buena noticia es? Pero es que ¿Sabes lo que me pasó Y lo que me hicieron? Yo les comentaba No sé si les comenté La vez pasada Que uno de los grandísimos problemas Que hoy el mundo enfrenta Aparte mira De las guerras Y de las drogas Y de todo lo que podemos encontrarnos Hay algo Que está Que está Que es de los problemas Más fuertes Que el mundo tiene Que es la orfandad ¿Qué es la orfandad? ¿Sabes? Ese abandono Ese sentido Por eso muchísimo Dicen que la mayoría De los criminales Que están en la cárcel Vivieron abandono ¿Sabes? Entonces ese abandono Los llevó No los hace víctimas Que ese es uno De los puntos importantes De estar en Cristo Y ser nuevos en Él Que no nos da Una identidad de víctima Sino nos da Una identidad De que ya tenemos Una victoria Entonces muchas veces Quedan Es que yo soy así Porque me hicieron Yo soy así Porque me pasó Yo soy así Porque hice Yo soy así Porque Y siempre ponemos Y entonces forjamos No soy perfecto Que yo tengo Obviamente tengo Cosas todavía En las que estoy luchando Tu mano de favor Está en mi vida Por eso no se trata De nosotros Todo se trata De Él Y David después Exclama con esta Con este Dice Toda tu creación Todo lo que tú haces Es maravilloso Y tú me creaste A mí maravillosamente Pregúntate Y hazte esta pregunta Tú ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Qué es lo que te dices a ti? Sé honesto y honesta contigo ¿Qué te dices? O sea ¿Qué te dices? Soy un fracasado Soy una fracasada No sirvo para nada No valgo nada No voy a conseguir nada En mi vida Todo lo que hago Me sale mal Todo lo que emprendo Todo lo arruino Todo lo que ¿Sabes? Y entonces Nos olvidamos de eso Nos enfrascamos en eso Y nos olvidamos De la fidelidad de Dios De esa maravilla Que por su gracia Él nos sacó Y empieza a Él Esa Hacernos esas personas nuevas Que eso es un proceso Que Él empieza a transformar Nuestra vida Y hacer un proceso Entonces Dice Aiki El que está en Cristo Nueva criatura Las cosas ya viejas Pasaron O sea Ya pasó Ya lo puedes decir Ya bye O sea Ya se fue Ya el pasado Ya no tiene nada que ver conmigo Lo único que puedo hablar Es de la maravilla Y de la gracia de Dios Que me pudo rescatar De lo cual me sacó De ese pasado Es lo único que puedo hablar Que fue un regalo maravilloso Que gracias a ese pasado Ahora Yo ya soy una nueva persona Y puedo caminar Es lo único que puedo hablar Pero ahora yo empiezo De aquí a para adelante A construir una vida diferente A caminar en fe A creer en esa gracia En la fidelidad de Dios En que Dios tiene algo mejor En que Dios te ha posicionado En que tienes una identidad nueva En que eres hijo Y eres hija de Dios En que eres una creación Hermosa de Dios En que hay grandeza de ti Que eres portador De la gloria de Dios Hay tantas cosas En lo que nuestra mentalidad Y nuestra forma de pensar Podemos avanzar En que yo puedo hablar Y cuando quiero ser víctima Entonces mejor ¿Por qué mejor no hablar? Fe y las promesas de Dios Sobre mi vida ¿Por qué no creerle a Dios En lo que Dios dice Donde hay poder En lo que Él está hablando Sobre tu vida? Y empiezo a hablar esa vida Y empiezo a hablar esa fe Y empiezo a hablar Con ese poder de Dios Sobre mi vida Para seguir avanzando Hacia adelante Pero no solamente te da Esa posición Te da tu identidad Te da una posición Como hijo de Dios Pero también nos pone En una posición Y tenemos un mensaje Que van a dar Tenemos un mensaje Que llevar Dice aquí que somos Que embajadores de Dios Y como embajadores de Dios Dios nos manda A reconciliarlos con Dios Como nosotros fuimos Reconciliados con Dios A volver a unir ¿Qué hacen las religiones? Las religiones tratan A través de esfuerzo Humano A través de obras A través de intentos Fallidos Volvernos a unir con Dios Pero lo que viene Cuando nos somos Reconciliados con Dios Nos unimos con Dios Y el favor de Dios Está sobre tu vida Y Dios nos manda también A que nosotros Seamos instrumentos Para reconciliar A las personas con Dios Esa es una posición Que también nos da Y eso requiere Una autoridad ¿Estás de acuerdo? Al ser embajador Cuando son los embajadores Enviados a alguna nación Representando a alguna nación Ellos van con toda La autoridad De esa nación Para representarlo Entonces esa posición A ti ya te dio Una autoridad Tú ya tienes una autoridad Para llevar un mensaje Ya tienes una posición Ya se te nombró Ya se te dio Por eso a veces dices Ay, no estamos tan Tan bárbaros Peleándonos En que yo quiero Y quiero el nombramiento Y quiero que me Nombre No sé qué Yo quiero esa posición Y yo quiero el púlpito Ya tienes una posición Ya te la otorgó Ya te dio una autoridad Y es para que tú Seas embajador Y embajadora de Cristo Y lleves ese mensaje Para reconciliar A la gente con Dios Para que se puedan reconciliar Volver a unir Somos como la cremita De las galletas Oreo ¿Visto? Que juntan las dos pedazos El de acá y el de acá Así como es en medio Así somos Así eres tú Y eres tú Vamos a reconciliar Ese es el Esa es Esa es la posición Que Dios te llamó a ti Y me llamó a ti Como portadores De esa gloria de Dios A ser embajadores A llevar un mensaje De reconciliación Pero ¿saben qué está pasando? Que miren Así Nosotros venimos a la iglesia Hoy domingo ¿Qué es? ¿Diez? ¿Nueve? Diez Diez Hoy diez ¿Verdad? Hoy es diez Oremos Hoy es diez Así somos Venimos a la iglesia Y absorbemos Absorbemos Espero que no me lo trocute Con el micrófono Pero absorbemos Y estamos absorbiendo Y tú veniste hoy El domingo Y estás absorbiendo Tienes tu devocional Todos los días Y lo tienes Y absorbes Y absorbes Y absorbes Y sigues absorbiendo Y vienes del próximo domingo Y sigues absorbiendo Y vienes al estudio De mujeres Y vienes al estudio Familiar Y vienes al estudio De la no sé qué Y sigues absorbiendo Y absorbiendo Y absorbiendo Y estás lleno Y estás lleno ¿Y qué pasa Cuando se queda ahí Tanto tiempo? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa? La verdad Pregúntate ¿Qué pasa? Al ratito ya Ni siquiera voy a leer bien Porque nomás Estás absorbiendo ¿Pero qué pasa Cuando haces esto? Estoy expandiendo Estoy esparciendo Ese mensaje Estoy llevando Lo que estoy recibiendo Lo estoy llevando Lo estoy llevando Para reconciliar A la gente con Dios Para reconciliar A la gente Que está en necesidad ¿Y saben cuál es El problema iglesia? Que nosotros Seguimos viendo A la gente Solamente como pecadores Es que Es diferente a mí Si fuera como yo Es que yo no Yo soy tan santa Yo que no hago Esas cosas Yo que me porto Tan bien Yo que no fumo Yo que no tomo Yo que no hago Yo que no hago Y vemos Y vemos a las personas Así Y no vemos A las personas Por lo que valen Y no vemos A las personas Con el amor Que el amor de Jesús Tiene hacia ellos El amor del Padre Hacia ellos Es el mismo amor Que siente por ti Yo no sé si tú Lo has pensado Pero esa persona Que está allá afuera Que hace lo que hace Porque no conoce a Jesús Esa misma persona Tú en algún momento De tu vida Estuviste ahí Y hacías lo que hacías En ese pasado Hacías lo que hacías Porque no sabías Quién era No conocías a Jesús No sabías Quién es Quién es Jesús Quién era Jesús Y esa gente Que está allá afuera No sabe quién es Y actúa como actúa Porque no sabe Quién es Jesús Porque no saben Que hay una esperanza Porque no saben Que hay un nuevo comienzo Porque no saben Que hay alguien Que puede cambiar su vida Cuando se reconcilien Se vuelvan a unir con Él No a través de obras No a través de intentos No a través de intentar Tener un buen comportamiento O portarse bien No simplemente Es reconciliarte con un Dios Que le crees por fe Que Él te ama Y que Dios tanto te ama Que Dios su vida Por ti en una cruz Para reconciliarte con Él Para darte una nueva oportunidad Darle sentido a tu vida Darle dirección a tu vida Traer paz a tu vida En un mundo que no hay paz No hay paz No hay paz Hay guerra en los corazones Hay guerra dentro de nosotros Que está peleando Intentando luchar Y sacamos frustraciones Y sacamos enojos Y escupimos Y hablamos Y Dios nos está llamando A reconciliar Y a reconciliarnos Entre nosotros también Estamos la iglesia Yo les voy a ser sinceros Pero estamos la iglesia De verdad Estamos proyectando No esa gloria de Dios Estamos proyectando Una división Estamos proyectando Juicio Estamos criticándonos Unos a otros La iglesia de Jesús No está proyectando La gloria de Dios Estamos proyectando Y buscando a ver Quién hizo mal Para exhibirlo públicamente Estamos buscando Quién se equivoca Estamos buscando De quién hablar más Cuando Dios Nos está llamando A reconciliarnos Nos llama A reconciliarnos Si estamos Si fuimos reconciliados Con Dios ¿Por qué no somos Reconciliados en nosotros? ¿Por qué vivimos Con tantas divisiones? ¿Por qué vivimos Encerrados en nuestro mundito? ¿Por qué vivimos Encerrados en nuestro mundito? Absorbemos Absorbemos Aquí y no Y si aquel no piensa Como yo Pues no ¿Sabes? Yo no Con aquel no Porque no, no piensa Como yo A lo mejor no tiene Una sana doctrina O a lo mejor no ¿Sabes? Son cosas Que no nos podemos olvidar Que nos están Desenfocando De lo que realmente Importa Esa mentalidad De creer Que solamente Nosotros Y nosotros Y encerrarnos En nosotros Y no hay nadie más Más que nosotros Y aquí me quedo En la iglesia Solamente el domingo Y entre semana Y en lo que vengo Y no nos estamos Expandiendo Y no nos No estamos Haciendo Esto 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 De sacar Lo que estamos Y compartir ¿Sabes? Con los demás La gracia El regalo Maravilloso De la gracia De Dios El regalo Maravilloso De la gracia De Dios De la fidelidad De Dios Del poder De Dios No lo estamos Compartiendo Estamos compartiendo Nuestra humanidad Estamos compartiendo Nuestras frustraciones Estamos compartiendo Nuestras inseguridades Estamos Es lo que estamos Proyectando De nosotros Estamos Proyectando ¿Sabes? Nuestros traumas Estamos proyectando Y estamos dejando A un lado Lo que verdaderamente Importa No los estoy regañando No regaño No, no regaño ¿Sabes? Tenemos que refocarnos Tenemos Una noticia Una buena noticia Que compartir al mundo Tenemos una buena noticia Que te fue compartida A ti Hay una buena noticia Que te fue compartida A ti Hay algo nuevo Que en ti empezó Hay algo nuevo Que en ti comenzó Hay algo nuevo Que en ti empezó A transformar tu vida A cambiar tu vida A traer paz A traer esperanza A traer un futuro ¿Sabes? A traer gozo A traer fuerza A traer ¿Sabes? A traer compasión A traer Ese es una nueva Ese es un cambio Diferente Totalmente diferente No te olvides Dice Pablo De eso No te olvides No te olvides No te olvides Has conocido a Dios En los momentos difíciles En tu vida Dios ha sido evidente En tu vida En un momento Bien difícil ¿Sí o no? O sea La vamos a hacer Bien honestos Si hay alguien aquí Perfecto Que levante la mano Que porfa Que la levante Obviamente Ninguno de nosotros O sea La verdad Cuando estamos pasando Por algún momento Bien difícil Cuando estamos pasando Por luchas bien difíciles ¿Qué te sale? El otro día Me decía una persona ¿Sabes qué? Que me preocupó mucho Ver a mi hija Que ella tuvo Un enfrentamiento Con su papá Y ella se puso muy mal ¿No? O sea Le sacó algo Terrible Y ella empezó a decir Cosas muy feas Y eso no está Yo le decía Que eso no está bien Delante de Dios Ella tiene que guardárselo Y tiene que callarse Le dije ¿Sabes qué? Ese es el problema Que nos pasa Que todo 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 lo retenemos Todo lo retenemos Le dije Pues déjala Déjala Si es lo que ella está sintiendo Pero es que lo que ella Estaba No es de Dios Le digo Ay Ay a ver O sea Creo que lo maravilloso De esto es que Nosotros no somos dioses Seguimos teniendo Una parte humana Que a veces nos enojamos A veces nos vamos A seguir frustrando Y vamos a seguir fracasando En el futuro Vamos a seguir fracasando Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Pero hay una diferencia A cuando te quedas ahí A que te quedas ahí Y permitas que eso O crees que en tu vida A cuando sucede eso Permites Que Jesús Hagan cambio en tu vida Cuando rindes eso a Jesús Jesús hace un cambio Ahí en tu vida Ay Ay esa es la diferencia Ese es el cambio Diferente No dejamos nuestra humanidad Jesús se despojó De ser Dios Para hacerse hombre Y nosotros como que al revés Como que nos despojamos De nuestra humanidad Para hacernos Dios Estamos como al revés Y no podemos dejar Nuestra humanidad Sigue siendo nuestra humanidad Pero tenemos un Dios De poder Que puede hacer ese cambio En tu vida Básate mi gracia Porque es mi poder El que se perfecciona En tu debilidad ¿En qué? En tu debilidad Ahí en tus partes débiles En tus áreas débiles Allí es donde la grasa De Dios empieza A madurar en tu vida Empiezas a crecer En tu vida Empiezas a avanzar En tu vida Empieza eso A convertirse En algo mucho más fuerte Cuando antes era algo Que te tiraba Y que te dejaba débil Esa es la maravilla De las nuevas noticias ¿Por qué nos estamos olvidando de eso? ¿Por qué nos estamos desenfocando De lo que realmente es importante? Tenemos una identidad ya en él Ya tenemos una posición Una nueva posición Como hijos, como hijas Ahora también fuimos posicionados Con una autoridad Con un mensaje No nos desenfoquemos de eso Somos portadores Les vuelvo a decir De esa gloria de Dios No somos portadores de chismes No somos portadores de críticas No somos portadores de malas noticias Somos portadores de una buena noticia Y de la gloria de Dios Juan 17 Me vuelvo a desenfocar Me lleno, me lleno de Dios Pero eso lo llevo Y lo llevo no con un mensaje Al que tienes que Es un mensaje donde yo me conecto Con el corazón de la persona Así como el Padre se conecta con nosotros Y nosotros con el Padre Con el corazón del Padre El tener la sensibilidad Para hablarle a esa persona Y decirle que está en necesidad Que hay alguien que le ama Y que tiene un futuro Y una esperanza para su vida ¡Qué buena noticia tenemos! ¡Qué buena noticia tenemos! ¡Qué buena noticia! ¡Wow! Ah, estamos bien Los veo bien calladitos Tenemos esa buena noticia Dice en Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Dice Ahora tenemos esta luz Que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos Somos como frágiles Vasijas de barro Que contienen Este gran tesoro Esto deja bien claro Que nuestro gran poder Proviene de Dios Y no de nosotros mismos ¡Wow! Dice Somos Vasijas frágiles Que portamos ¿Qué? Que portamos Que dice Somos Vasijas frágiles Que llevamos dentro ¿Qué llevamos? Un tesoro Un tesoro Un tesoro Llevamos un tesoro Mira, imagínate Voy a abrir esto Hazte de cuenta Que esta es una vasija de barro Y la vasija de barro Si se cae Se rompe ¿No? Tiene esa fragilidad Así nos compara Somos frágiles Somos frágiles Pero en esa En esa vasija Que es tan frágil Está conteniendo Algo Un tesoro Maravilloso Un tesoro Maravilloso Un tesoro Sabes Que tiene un precio Incalculable Eso eres tú Eso eres tú Imagínate tu vida Voltea Y vete Y dices Wow O sea Yo tengo dentro De mí un tesoro O sea ¿Qué puedes pensar Que hay dentro de ti? No los tacos de anoche ¿Qué hay dentro de ti? ¿Sabes? Wow ¿Qué traigo adentro? Que somos Portador de un tesoro Que dice Esto deja bien claro Que nuestro gran poder Proviene de Dios Y no de nosotros mismos Este tesoro Es un gran poder Que tú llevas dentro de ti Lo vimos en la prédica Anterior hace como un mes Igual ya se les olvidó Pero tú eres Estás conteniendo Un tesoro Un tesoro acá adentro Y es casi El mismo ejemplo Que les di Con esta Con esta esponja de agua Que tenemos adentro Tenemos adentro Pero si yo tapo Esto Ahí se queda Está conteniendo Está conteniendo Pero si esto que está aquí Yo lo destapo Esto puede seguir llenándose Y puede seguir fluyendo Y puede estar saliendo De otra manera Si yo lo tapo Y lo dejo así Ahí se queda Ahí ese tesoro se queda Entonces ¿Qué pasa? Que a veces Esto que nosotros Esta tapa Que ponemos acá Esta tapa Vamos a llamarle Que pueden ser Nuestros miedos Nuestras inseguridades Nuestras limitantes Lo que nos limita A creer que no ¿Cómo yo? ¿Cómo yo puedo Tener? ¿Cómo yo puedo Ser usada? ¿Cómo yo puedo Ser usada? ¿Cómo yo? No, pues que lo haga Jesse Que lo haga Yoshi Que lo haga, ¿sabes? Moni Que lo haga Abby Que lo hagan Los líderes Que lo hagan Yo no Yo no Yo que tengo Que dar Te lo has preguntado No Yo que tengo Yo que puedo No, eso no es para mí Eso no Nosotros ponemos Tantas limitantes Y tenemos tantas limitantes En nuestro pensamiento Que no estamos dejando Que esto pueda salir Y desbordarse Y pueda fluir Se tapa Vaya estamos Estamos Porque estamos preconcebidos A tantas ideas A tantas cosas Que nos han limitado Por lo que nosotros Traemos de un pasado El que en una cultura Una familia Una religión Te dice Que tú no puedes O que tienes un límite Y que tú no puedes Hacer más De lo que has hecho O estás haciendo Eso es pensar Ilimitadamente Y Dios no quiere Que tú pienses Ilimitadamente Dios Ilimitadamente Dios quiere que pienses Ilimitadamente Que tú puedes Que tú eres Esa vasija Que contiene Ese tesoro Y que tú lo puedes Desbordar Y lo puedes dar Y lo puedes llevar Y puedes ir más allá Porque es un poder Que está actuando en ti Y ese poder Es de Dios No es un poder Que tú Lo creas No es un poder Que proviene de ti Es un poder De Dios Actuando en tu vida Para un propósito Para un fin Para poder llevarlo A la gente Que no conoce de Jesús Y reconciliarlas con Dios No es tan complicado Es tan Esas buenas noticias De Jesús No es tan complicado No necesitas Tener un doctorado No necesitas Tener una licenciatura Si lo haces Qué bueno Te estás preparando Estás creciendo Pero si no lo tienes Tampoco eso Te tiene que impedir A que tú puedas Llevar y ser portador De esa gloria de Dios De la grandeza De Dios Y llevar las buenas Noticias de Jesús Al que está necesitado Tú ya tienes Una autoridad Tú ya tienes Una posición Tú ya fuiste Posicionada por Dios Y posicionado por Dios Para llevar ese mensaje No necesitas El permiso De nadie No necesitas El permiso De nadie Ya se te otorgó A ti Que me disculpen A quien no le gustó Sabes que corremos Ese riesgo Sabes cuando yo te empiezo Y si yo como líder Quiero empezar A decirte hasta aquí Y no puedes más Y no puedes ir más allá Claro que existe el orden Claro que existe La responsabilidad Pero yo no puedo limitar Lo que Dios Ese tesoro Que Dios puso Dentro de ti Al contrario Yo estoy puesta aquí Para que ese tesoro Se active Para que tú lleves Ese tesoro Yo estoy puesta aquí Para impulsarte Yo estoy puesta aquí Para equiparte Así como los demás líderes Estamos aquí puestos Para impulsarte Para creer en ti Confiar en ti Para equiparte Para ayudarte Para que seas sanado Para que le creas a Dios Para que tu fe crezca Para que aprendas A hablar diferente Para que hables fe Para que creas En el poder de Dios Que creas en el poder Del Espíritu Santo Para que vayas más allá Para que tu vida Sea una explosión Para que tu vida vaya Y ese poder vaya lleno De compasión De misericordia De propósito De intención Nosotros estamos puestos Para equiparte a eso No para limitarte Y decirte solamente Te quedas aquí Tú ve más allá Y 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 créle a Dios Y mi responsabilidad Es acercarte a Dios Que tú conozcas a Dios Que tú le creas a Dios Que tú oigas a Dios Que tú veas a Dios Que te vuelvas tan sensible Que tus oídos Se vuelvan tan sensibles Para escuchar a Dios Que seas libre De tu pasado De tus inseguridades De tus temores De tu control Que seas libre De las cosas Que te pueden estorbar Que son inútiles Que no sirven para nada Que si puedes ser podado Que seas podado Pero que si eres podado Es para que haya más fruto En tu vida Y que las cosas Que no te sirven Vámonos y échalas al fuego Esos son inútiles Todo el intento Todo lo religioso Todo lo que no sirve Se vaya y se queme En esa hoguera O como se llame En esa fogata Esos intentos religiosos Todo lo que quiera controlar Todo lo que quiera manipular Todo lo que quiera Eso se va en el nombre de Jesús Sabes que lo que dé fruto Lo que crezca Lo que te haga crecer a ti Lo que te haga tener Una visión mucho más amplia De lo que Dios tiene Para tu vida Que te levantes de esa silla Y empieces a llevar Ese poder de Dios Que empieces a reconciliar A la gente con Dios Y hablar de un Dios real Un Dios vivo Un Dios que los ama Un Dios que tiene esperanza Para ellos Un nuevo comienzo Para ellos Ese es el mensaje Dios te posicionó Para eso Dios ya te dio Esa autoridad Ya déjate de estar De víctima Ya déjate de estar Con tu pasado Déjese pasado atrás Y empieza de nuevo Porque Dios Es un Dios De nuevos comienzos Ay esa es una buena noticia Vamos por eso Iglesia ya despertemos Renace Despierta Despierta Que la resurrección Es despertar Es avivarnos Es creerlos Tener una pasión Otra vez Nuevamente esa pasión Vuelve a encenderse Nosotros Necesitamos nuevamente Estar apasionados No solamente estar Absorbiendo Absorbiendo Vamos a exprimir Que salga lo mejor de ti Ese tesoro Esa gloria Que ya tú eres portador Y portadora De esa gloria de Dios Vamos iglesia Ya es el momento Este es el día de salvación Hoy es el día Hoy es el momento Si antes de la pandemia Y después de la pandemia Algo no cambió en nosotros Algo está mal Mira todos Todos Tú, 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 tú Todos somos líderes Todos Todo el que es cristiano Es líder Es líder Nos da miedo No, tú no Tú no Tú no Dios Que claro que sí Porque ya te dio una autoridad Eres embajador Y eres embajadora Ya te hace líder A quien le guste bien Y a quien no I'm sorry Lo siento Lo siento Lo siento Pero ya se te dio una posición Ya tienes una autoridad Para hacerlo Ya te tienes Poder de influencia Ahí Sabes que en ese En ese poder de influencia Donde tú estás Ahí Pide Ora a Dios Por nuevas oportunidades Ora a Dios Por nuevas oportunidades Pídele a Dios Por nuevas oportunidades Pídele Dame esa oportunidad Conéctate con Dios Ahí donde yo estoy Una oportunidad Para poder reconciliar Esa persona Pero poder llegar Al corazón Ya no con mi Mi folletito Sabes Ya no Con la misma Ya no Con el mismo Metodito Ya esas cosas viejas Ya pasaron Ahora está surgiendo Algo nuevo Conectadas al corazón Del Padre Es decir Dios te ama Dios te ama Yo no sé Sabes que Dios te ama Él se quiere reconciliar contigo Quiere estar así contigo Él quiere estar así contigo Porque le importas La piedra fue removida Las cosas cambiaron Nuevas oportunidades Empiezan Jesús vive Jesús vive Jesús vive Jesús vive Ese es nuestro mensaje No necesito El permiso De nadie Para decir Jesús vive Y agarrar un micrófono Y decir Jesús vive No necesito Permiso Que privilegio Esto nuevo Nos pone En un lugar De privilegio No olvidemos No olvidemos Iglesia No olvidemos Ninguno De sus beneficios No los olvides No olvides Lo que importa No olvides Lo que es importante No te desenfoques Y te enfoques En lo que no Es importante Padre gracias Gracias Señor Gracias porque tú Nos tienes En tu mano Gracias porque En ti somos nuevos Tenemos una identidad Nueva Y ahora tú Nos llamas Hijos Y nos llamas Hijas Y como hijos Y como hijas Tú nos has Dado una nueva Posición Y nos has Dado Señor Un mensaje Maravilloso Y grandioso Que llevar Un mensaje Que puede salir De nuestra boca Llena de gracia Llena de verdad Llena de pasión Pero sobre todo Lleno de amor Señor Señor yo te pido Que tú Que tú traigas Ayúdanos Ayúdanos Señor A ver Señor Como tú ves A pensar Señor Como tú piensas A tener tu mente Señor Señor que ya Nos despojemos De tanta cosa Inútil De luchas De poder Quien más Quien es menos Y nos olvidamos De lo importante Que es llevar Ese mensaje Ayúdanos Dios Redirecciona Nuestra vida Pero con un Despertar nuevo Con ojos nuevos Señor Con un corazón Que lata Que lata Que lata Que lata Por pasión Por sentido Por creer Dios que nuestra boca Empiece a hablar Diferente Señor Ayúdanos a hablar Señor Hablar fe Hablar vida Hablar con poder Señor Con ese poder Del amor Que podamos ser Llenos de verdad Llenos Llenos De tu Espíritu Santo Señor Y que no tengamos Miedo Ese miedo Que nos paraliza Ese miedo Que nos tiene Atorados Ese miedo Que no nos Deja avanzar Dios Padre gracias Gracias por darnos Esta nueva Oportunidad de vida Gracias Señor Porque No dependemos De nuestra fuerza Si no es En tu fuerza Gracias porque Todos estos Privilegios Y beneficios Los obtuvimos Son nuestros Y los obtuvimos Solamente Por lo que un hombre Uno Un solo hombre Hizo en la cruz Murió uno Para que todos Nosotros Pudiéramos vivir Señor Eso es maravilloso Dios Gracias Reenfócanos Reubícanos Redireccionanos Y despiértanos Padre En el nombre De Jesús Amén Y amén Vida nueva Para el mundo Se sostiene Y propaga El mensaje De salvación Var El mensaje Gracias.